en esta computadora perfecto, bienvenidos a su sesión número décimo este es décimo cuarta hubiera sido décimo tercera como las chivas que van a ser campeonas mañana la décimo tercera, pero bueno ya sigamos, perdón el más grande profe, ¿le va las chivas? sí, mucho ¿y está emocionado? sí, mucho ¿y va a llorar mañana si pierden? sí, mucho pero bueno mientras me ocupo este, oigan estoy muy emocionado nuevamente de verlos nos vemos después de un mes ya se nos va a acabar el teatrito estamos en la sesión número 14 y nuestras sesiones son 18 se me van a ir muchos ya se fueron desde el anterior me pidieron un objeto de evaluación para ustedes así es que la próxima clase les voy a hacer un repaso general a nivel licenciatura la próxima clase les explico cómo va a estar la dinámica es más la voy a grabar y se las voy a enviar en audio ¿vale? va de la siguiente forma primero les explico ahorita se las envío muy bien la próxima clase vamos a realizar hasta el momento cinco exámenes son cinco exámenes de diez preguntas cada uno cinco exámenes de diez preguntas cada uno ¿qué vamos a revisar? no se preocupen ahorita les voy a decir de qué viene cada uno profe es que nos ha dado clases de todo ya lo sé por eso es la licenciatura lo que necesito es evaluar cada cosa muy bien los temas de los primeros exámenes van a ser de la siguiente forma yo también lo voy a anotar para que tengamos todo lo mismo ¿vale? permítanos ah bueno les comparto pues ya cambié de locación miren no salen las carpetas atrás ya me mudé ya no vivo donde siempre si Dios me lo permite ahorita les comparto la ubicación para que vean donde ya estoy viviendo México ya no es si es que si es la vida ahorita estamos luego nos tenemos que mover a otros lugares pero bueno muy bien entonces de una vez les voy diciendo la próxima sesión es el veinticuatro de junio veinticuatro de junio veinticuatro seis veintitrés el veinticuatro de junio vamos a ver que hay en seguida ahora no hay nada de ir yo dije uy a ver que hay pero no el veinticuatro de junio obviamente sábado vamos a hacer cinco exámenes que vamos a ver en estos cinco exámenes primero fundamentos de enfermería me parece que edgar será fundamentos de enfermería esta presentación la tenemos en el classroom que vamos a ver ahí en fundamentos vemos cuidados independientes interdependientes pioneras y filosóficas en enfermería de enfermería ¿no? ¿Sí? Primero el módulo, ¿está bien? Ok. Fundamentos de enfermería, presentación de todos modos, ahorita revisamos. ¿Cómo hago la dinámica? Doy clase, media hora, repaso. Les comparto el link. Resuelven el examen de las 10 preguntas en menos de 10 minutos y queda guardada la calificación. ¿Les late? ¿Sí? Perfecto. Siguiente tema. Siguiente tema es anatomía y fisiología. Recuerden que de todos modos, todas las clases al principio igual quedaron grabadas, como esta clase que se está grabando y toda la onda. Fundamentos, digo, perdón, anatomía y fisiología, discúlpenme, anatomía y fisiología. ¿Sí? Perfecto. Ahora, siguiente. Aspectos normativos en enfermería. ¿Qué aspectos normativos vendrán derechos humanos? Porque ustedes, como licenciados en enfermería, buscan preservar, ¿qué? No el cuidado, no la salud. Salud, ¿se van a enfermar? Esther, qué milagro. Mira, qué guapetona. Recuerden, como licenciados en enfermería, buscamos preservar la dignidad. Es un concepto que casi nadie les da en enfermería. Me agrego porque ya cambiamos el concepto. Acabo de tomar un congreso relacionado con paz y derechos humanos. Y también acabo mi otro semestre, así es que ya estoy más libre para ustedes. Ya tengo más tiempo para llenarlos de exámenes. Ay, profe, consigues una novia. Así estoy bien. ¿Sí? Van tres. Ahorita te actualizo, Esther. Cuatro. Cuadro básico de medicamentos. Cuadro básico de medicamentos. Y un último rubro, el número cinco. Yo sé que no me gusta hacer esto, pero bueno. Normas oficiales mexicanas. No. Yo sé que no somos nomeros. Yo sé que no vamos a hacer esto, pero bueno. Deben de sabérselos. Y hoy, hoy, les voy a hacer un examen de oncología. Sí, oncología. Vamos a ver hoy lo que es cáncer de mama, cáncer cervicouterino, salud sexual y reproductiva. Vamos a ver violación, acoso, abuso sexual. Van a ser unas cuatro horas un poquito intensas. Así es que su agüita, ya saben. Su café, ya saben. Su perfume, por si me besa, por si me abraza, por si se pasa, ya saben. Bueno, rían un poco. ¿Sí, licenciados? Muy bien. Este, Classroom, ya les digo, ya tengo un poquito más de tiempo. Perdónenme si no me había programado. Ya les voy a empezar a subir más contenido. ¿Cuándo vamos a terminar? Vamos a terminar la última fecha que tengo programada con ustedes. Gracias. 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 sesión número 18 30 de septiembre 30 de septiembre ese día será nuestra última sesión ese día yo les digo ya con cuánto se van de promedio ya nos vamos, nos despedimos, lloramos nos escribimos, hacemos lo que queramos ese día es su clase libre quieran hacer lo que quieran hacer, quieren una clase de suma distancia vamos a dar una clase de suma distancia, ¿qué quieren hacer? reír, cantar, disfrutar porque eso también es parte de la vida licenciados ya nos matamos, ya nos sentamos ya tenemos las pompas bien planas de estar aquí enfrente pero dense la oportunidad a la próxima clase Lester, si puedes mete tu guardia, nos conectamos hablamos todos, activen el micrófono y nos hablamos todos por teléfono si quieren lo grabamos, si quieren no lo grabamos si quieren tomar refresco que no se vean las bebidas alcohólicas por imagen pero si quieren aquí platicamos, lo que quieran saber de sus vidas ya nos conocemos ¿les parece licenciados? digo, ya nos matamos aquí ya estuvimos conociéndonos todos a distancia peleamos con quien tuvo problemas de internet con micrófonos, con lo que sea pero ya es más, ese día si quieren rompe su pantalla y dicen listo, vámonos porque imagínense estudiaron una licenciatura a distancia estuvieron con un profesor que estuvo en la Ciudad de México que la verdad también tuve ahí mis crisis, mis cosas pero como todo el compromiso de ustedes siempre me llenaba el estar con ustedes el darles la información el conocernos el estarnos viendo aquí dénse la oportunidad de conocer de saber cómo son vamos a durar 20, 30 años vamos a seguir trabajando y de hecho tenemos un montón de cosas que ver nos tenemos que actualizar ¿qué pasó? ahora sí que ¿qué pasó el mes pasado con IMSS Bienestar? y yo soy bienestar yo recibo una parte de mi sueldo de bienestar eso lo vimos también de hecho en la clase pasada agreguen un último tema un último tema el sexto tema sí, sí, sexto, sexto sí, sí, Aveli sexto, sexto es modelos modelos de salud en México ese examen lo hicimos aquí y me enviaron fotografía se los voy a hacer digital para que lo hagamos igual ¿les parece? se los voy a enviar por WhatsApp me lo contestan modelos de qué, perdón modelos de atención en salud Arely, por favor modelos de salud en México profe, o modelos de atención de salud en México modelos de atención en salud en México modelos de atención en salud en México en México ¿ya se fue, Esther? ajá profe, la clase pasada yo no asistí pero sí la grabó o sí la pasó en en el grupo o no sí, la subí pero la subí pero ¿qué creen que algo está pasando con Spotify y YouTube? la subí pero Edgar no me acuerdo ni cómo se llama mi perfil a ver ahorita se los comparto por WhatsApp sí, porque yo no la encontré profe y no asistí claro tienen razón esperen ah ya me acordé ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿es que saben qué? me acaba entre que les digo cambio me acaban de actualizar el internet oye esperen una vez profe profe ¿qué pasó Lau? entonces ya se fue se escucha mal el internet se escucha lento todo bien porque según esto me subieron la velocidad así es que pero bueno si no sé qué pasó de todos modos les estoy subiendo su la la este le subo ahorita la 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 clase va sí va la 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 ya llevo como ustedes tomando un curso a distancia de inglés de enfermería y les puedo decir en serio que el enfermero gringo no le quita nada al enfermero mexicano, se los súper prometo de lo poco mucho que ahorita visto, la verdad es que ustedes saben muchísimo y de hecho por eso quiero hacer sus evaluaciones para que tengamos ahorita con la escuela, algo que le podamos dar, ¿vale? para que no me hagan un trabajo siento que va a ser mucho pero bueno, a ver entonces vamos a, les dije CEA de CEU, o sea cáncer cérvico uterino pregunta ¿estos temas les son ajenos? ¿o si los hemos visto? ¿no los hemos visto? ustedes díganme hola no sé si pude entrar me saca el sistema me salgo, puedo entrar, de pronto estoy hablando y se borra, y bueno ¿sí? pues tienes apagones de luz sí, todo el día tenemos así con mucho aire y todo, muy frío frío sesión 14 estamos a 27 de mayo Álvaro Álvaro Vilar, Luzma, Luzma ya se fue Sergio también ya se fue Roberto Carlos ya se fue Talita presente eso, bienvenida Hilda, Janet Hilda también creo que ya se fue este, Lau aquí está Lau sí, presente entonces no, aquí está Esther ah, Esther la clase pasada también la conectaste sí sí sí, también perfecto Arely también Marbella no, Marbella creo que ya se fue también ¿no? Edgar Jesús también ya se fue Mildred ya se fue Inti Inti todavía le faltaba y María Antonita ya se fue y eso fue que hub but no 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 it esta primera parte se va a llamar análisis de causas de morbi-mortalidad ahorita les comparto pantalla y 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 como que me comprendieran licenciados en en el uso de de todas las herramientas que tenemos y 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 debemos de saber nosotros de que nos estamos muriendo aquel que conoce de que no conoce de su historia que sucede licenciados aquel que no se conoce de su historia que ha salido en muchas películas pero que que quiere dar a entender este esta frase aquel que no conoce de su historia que sucede está está condenado a repetirla muy bien que que ahora sí que que aprendiste de COVID Talita muchas cosas como que el cuidado yo te dije ahorita tú vas a preservar algo como licenciada y algo te va a caracterizar de haber pasado como mi alumna que vas a preservar que el cuidado la salud se van a morir se van a enfermar que es lo que tú vas a hacer diferente por ser mi alumna que que vas a preservar la que vida te lo acabo de decir la dignidad eso los va a distinguir de mis alumnos porque muchos van a decir la integridad que que es la integridad que estés íntegro que estés completo que dice que dice la gente que dice el pueblo lo que diga mi dedito si ustedes fueran enfermeros cualquiera dirían no yo voy a cuidar porque mis pacientes quiero que no estoy preservando su dignidad ahorita conmigo están trabajando conmigo y los estoy haciendo sentir menos estoy diciendo ay como para que estudias y luego a distancia díganme los estoy haciendo menos no 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 al contrario lo que buscamos es que ustedes se sientan partícipes no a partir de este momento licenciados yo sé que están cambiando su perspectiva yo sé que están pensando todo de manera diferente eso es lo que van a hacer ahorita van a preservar la dignidad eso aprendimos en corrido no talita literal le hacíamos de los 10 que recibía de los 10 que recibía cuántos se entregaba siete ocho que aprendimos de esta emergencia sanitaria que bueno ya nos pudimos quedar por fin nos pudimos quitar que el cubrebocas no y más o menos algunos otros no tanto y hubo otros que fallecieron en el camino unos iniciamos el covid enfrentándolos con otras personas y de repente cambiamos a otros equipos y así es esto licenciados van a empezar con un equipo y van a terminar con otro equipo no se me estresen es normal es la vida es lo divertido de la vida que siempre cambia fluctúa cambia pero para esto debemos de conocer de nuestra historia tuvimos covid si fue el año 2020 si hubo cambios si los disfrutamos si ahora debemos de saber qué vamos a hacer con esto qué creen justo en el 2020 cuando inició la pandemia se hizo un censo se hizo un conteo es el conteo el censo que se hace por lo menos con fórmula se hace cada dos años pero de manera tradicional se hace cada diez años y me preguntaban aquí profe y qué sucede con las personas en situación de calle a poco pasan y les ponen un sticker contado hay una sección en la cual las personas desaparecidas se cuentan porque tú no sabes si están vivos o no están vivos si yo los manejo como muertos cuido su dignidad son las cinco de la tarde qué dicen qué dicen qué dicen la gente qué dicen la gente si se cuentan como muertos sí hay 18 formas 18 formas para poder quitarle la dignidad de una persona se la saben no no entonces te perdonen me voy a dar un pequeño break aquí porque esto es importante para ustedes licenciados yo se los mostré pero ya no se acuerdan ya no se acuerdan así este ahí les va no 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 Gracias. Algo rápido, a ver. Algo rápido, a ver. Para discriminar a una persona, discriminándoles como le quitas completamente su dignidad. Por favor, Lau, ayúdame a leer. Sí. Título décimo, delitos contra la dignidad de las personas. Sí, capítulo único, discriminación. Se impondrá de uno de tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días. Algo rápido, a ver. Algo rápido, a ver. Que se atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la dignidad humana y tenga por objeto anular ya personas. Sí, ya me acordé que sí. ¿Cómo le podemos quitar la dignidad, licenciados, a la gente? Dieciocho características. Dieciocho características. No las recordaba, profe, hasta ahorita que la vi. Tatúenselo aquí, acá, no sé dónde. Sí. Pero los quiero aquí. Ustedes no van a trabajar con papelitos. Van a trabajar con. Person. Ah, ¿verdad? Se lo saben y se lo saben. Y yo no quiero que me aprendan la norma oficial mexicana. No, yo lo que quiero que preserven es la dignidad, licenciados. Sí. Así es como se le puede quitar la dignidad a una persona. Antes de que brinquemos a cáncer cervicouterino, vamos a empezar entonces primero con análisis de datos. Ah, muy bien. Como dato, ¿cuál es el salario mínimo actualmente en México? Doscientos siete. Punto cuarenta y cuatro. Arely. ¿Cuál es el salario mínimo actualmente en México? Multiplica doscientos siete por doscientos días de salario mínimo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuarenta y un mil cuatrocientos. Cuarenta y un mil cuatrocientos. Cuarenta y un mil pesos. Si los denuncian. ¿Qué pasó? ¿Se les quitó la sonrisa? Sí. Si no, no se preocupen, no paguen el dinero, váyanse mejor al tanque. Si ahorran el dinero, mejor que los asusten bien. Bueno, si es que les toca a un profesor como yo, si no, eso los va a distinguir entre nosotros. Eso necesito, ese tipo de datos, por favor, licenciados. Entonces, ya vámonos, regresamos. Entonces, ya vámonos, regresamos. Actualmente, en el dos mil veinte, se llevó a cabo el censo. Y, pues bueno, en ese tiempo vamos a quedar como ciento veintiséis millones de mexicanos que somos actualmente. Ciento veintiséis millones de mexicanos. Estamos entre los once países más poblados del mundo. Antes, ¿cuál era el poblado más? Ahora sí que cuál era la población o el país con más población del mundo. Antes era China, ¿no? Ya cambió. Ahora es la India. ¿Cómo ven? ¿Todo cambia? Sí, todo cambia. ¿Alguna vez pensaron ver a Argentina campeón? Yo no, y aquí estamos. Las chivas campeones otra vez. Mira, mañana, mañana, mañana. Ciento veintiséis millones de mexicanos que somos actualmente. ¿Y cómo? ¿Por qué vamos a estar revisando esto? Porque estos son datos del dos mil veinte, dos mil veintiuno. Lo importante de saber es que en los últimos setenta años, la población de México ha crecido más de cuatro veces. En mil novecientos cincuenta había veinticinco millones de personas en México. Y en el dos mil veinte hay ciento veintiséis. Lo que fue de dos mil diez a dos mil veinte incrementó en catorce millones de habitantes. Datos relevantes e importantes, sí, mucho. Este es un ejemplo de cómo fue creciendo la pirámide poblacional en México. Como les digo, en mil novecientos cincuenta Perdón, 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 perdón. En mil novecientos cincuenta éramos nada más veinticinco millones. Miren, en mil novecientos sesenta cambiamos a treinta y cuatro puntos millones. ¿Cuánto se creció? Nueve millones, ¿no? Veinticinco menos nueve, veinticinco más nueve, treinta y cuatro. Treinta y cuatro a cuarenta y ocho, ¿cuánto nos da? Catorce, ¿no? De catorce, de cuarenta y ocho a sesenta y seis, ¿cuánto nos da? Igual dieciocho, ¿no? Usted, Edgar, está Dios. Yo por eso estudié enfermería, para no estar sacando números. De sesenta y seis a ochenta y uno, quince millones, ¿no? De ochenta y uno a noventa y siete, de noventa a dos mil, dieciséis millones, ¿no? De noventa y siete a ciento doce, ¿cuánto? Ciento cuatro, ciento cinco millones, ¿no? Digo, quince millones, perdón, quince. Y esto es lo que nos dicen, de ciento doce a ciento veintiséis, catorce millones. Yo recuerdo que a partir del dos mil diez, empecé a seguir estos datos del Inegi. Y actualmente somos ciento veintiséis millones de mexicanos, más o menos. Ya saben que ahorita COVID sí nos ayudó mucho. Digo, no, no es cierto. Sí hubo una cuestión ahí como de población y todo esto, pero pues bueno. Una cuestión ajena. Déjenme, les quito esto para quitarles el susto, porque a ver si no se les cortó la leche. Pues ayudó, pero pues no mucho. ¿Cuántos nacimientos diarios hay? Los pandemias, ¿no? Sí, no manches. Para lo que yo creo que va a pasar de ciento veintiséis millones, vamos a pasar a los ciento cuarenta millones. Yo estimo en el dos mil treinta. Así es que. Váyanle viendo. ¿Cuántas personas viven en su estado? ¿Cuántas personas viven en Veracruz, Laura? No. ¿Tú, Edgar? En Baja California, ¿cuántas personas viven? Pues aquí en el municipio creo que son como unos veinte mil. Ah, ¿cómo crees? Más. Sí. Baja California Sur dice setecientos noventa y ocho. Ah, sí. Baja California es de los más bajos. Vamos a ver. Vamos a ver. En Veracruz son ocho millones de habitantes. Sí, en Baja California son setecientos. Tres millones, pero nada más Baja California es de tres millones. Aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México. Somos nueve millones de mexicanos. Pero aquí hay algo muy gracioso. Toda la gente del Estado de México viene a trabajar para acá o nosotros de la Ciudad de México nos vamos a trabajar al Estado de México. Estamos muy cerca. Lo que es Estado de México y Ciudad de México y Jalisco son las ciudades más pobladas. Bueno, y también un poquito de Veracruz. La cuestión de Veracruz es que está grande, pero no está tan poblado o no se ve tanto como en la Ciudad de México, unos encima de otros. Y esto lo debemos de saber, licenciados. Porque de hecho aquí en México decimos, o bueno, aquí en la Ciudad de México decimos zona conurbada. O sea, es esa población que corresponde a, vamos a decir, a la Ciudad de México y al Estado de México. Aquí se nos considera juntos y estamos 25 millones de mexicanos. 1950, ¿cuántos millones de mexicanos eran? 25 mil. 25 millones, ¿cuál 25 mil? 25 millones. Muy bien, Edgar. Todos estos datos deben de saber los licenciados. Porque al lugar donde próximamente llegaré, hay menos de, hay 900 mil personas viviendo ahí. Y como les decía, debemos de saber de qué nos morimos y qué es lo que nos está pasando. Las menos pobladas, pues ya se dieron cuenta, Baja California Sur. Campeche y Colima. Mira, Edgar. ¿Tú eres Baja California o Baja California Sur? Sur. Mira, 798 mil. ¿Por qué no es tan accesible este, Edgar? Porque yo no puedo de, de, no sé. Intentar brincar. ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, no sé, yo estoy en. A ver. O sea, ¿por qué yo estoy en Sinaloa y no puedo cruzar a Baja California Sur? En un ferry o en un. No, pues sí puede. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le hacen para. ¿Cómo le hacen para llegar a Sinaloa? ¿Avión? Un avión. ¿Y cuánto te hacen? 40 minutos, una hora. No manches. ¿Y a la Ciudad de México? Dos horas. Sí, está tremendo. De La Paz, que es la capital de Baja Sur. Ah. Y a México es una hora y media, una hora cuarenta. Imagínense. Ya le, ya está su clase en YouTube, ¿eh? Ah, muy bien. Gracias. Está bien bonito acá a Baja Sur. Vamos a darnos una vuelta, mira. Te digo acá de, de, si yo quiero de Sinaloa, pasar luego, luego hacia, hacia Loreto, por ejemplo. Hasta arriba. ¿Aquí? Arriba. Acá. Baja Sur. Para arriba. No, más. El azulito. Ajá. El último, el azul. Ah, aquí. No, más abajo. Eso es Baja California Norte. ¿Ahí? ¿Dónde, dónde terminan los ándales, por ahí, por la manita? Ah, ok. ¿Cuántos nos haríamos para llegar a tu casa? Pues, unas tres horas. ¿Sí? Sí, viaja de donde está, a Loreto, que no creo, es más preferible a La Paz. Loreto es aquí. Oye. Por ahí. Más arribita, ¿no? Aquí. Por ahí, por ahí. Sí, como por aquí, aquí. Donde está Isla Carmen, ¿no? Aquí, Isla Carmen. Ah, profe. No, estoy viendo Google Maps, ¿eh? No, déjame a pensar tú. Estoy viendo Google Maps. Oigan. No soy choro, pues yo también digo la verdad. Estoy viendo Google Maps. Me imaginé que tenía un mapa ahí con división política. Sí, pues Google Maps. Aquí lo tengo todo. Hasta me sale Ciudad Insurgentes, Matancita, Santo Domingo. Mira, Esther, ¿dónde está? Mira, me mandó por WhatsApp. Está muy bonita la playa. Sí. Pues igual para que vean nuevamente, los que no conocemos de nuestra historia, estamos destinados a repetirla. Municipios. ¿Cuáles son los más poblados? Baja California Sur. 922.523 habitantes. ¿Cuántos tenía la Ciudad de México? ¿En la actualización? 126. Entre Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Yo vivía en este lugar, en Iztapalapa. Este sí lo han escuchado, Iztapalapa. Sí. Que dicen los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Sí. Está. Se la saben. ¿Sabes que sí bailan cumbia? Sí. A ver. Vamos. Cuando nos toque nuestro paso de la luz, vemos y nos ponemos a bailar. A ver si es cierto. Yo estaba y aquí había un millón ochocientos treinta y cinco mil habitantes. Guanajuato León, un millón setecientos veinte mil. Puebla, Puebla. ¿Quién es de Puebla? ¿O tiene familia en Puebla? Los famosos pipopes, ¿no? Ya me dijeron que son los pipopes, son pieza poblana. ¿Qué? 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 Qu видим, guay, p 몰�ana. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Ok, de la tabla anterior, lo que vamos a ver es lo siguiente. De cada 100 habitantes en México, 49 son hombres, 51 son mujeres. 49 son hombres, 51 son mujeres. Esto sí, anótenlo, ¿eh? Licenciados, por favor. Son datos del INEGI y es importante que los tengamos al tiro. Ok, después que creen hay mayor cantidad de hombres de cero a 19 años. Y voy a hacer un zoom para que vean. De cero a 19 años, hay más hombres. De cero a 19 años. Y a partir de los 20 a los 24. Hay más mujeres que hombres. ¿Por qué creen? ¿Por qué de cero a 19 hay más mujeres? ¿Y por qué de 20 a 24 hay más hombres? ¿Por qué creen que sea? La violencia. ¿Quién es más inteligente, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. ¿Quién se muere menos por así? Ya sabes el de, ¿cuánto que sí brinco? No, sí, yo también vas a ver. Los hombres. Son más coléricos y. No, él va a ver, ahora sí me va a entender, me va a escuchar. Los hombres. Y las mujeres. ¿Qué es eso? Sí, el hombre. No hay que demostrar. Se da la vuelta. No hay que demostrar nada, tranquilos. Relajados. Bueno. Sí. Seguro. Les digo, licenciados. O sea, tan fácil, pero bueno, nos encanta la vida difícil. Y pues bueno, lo importante también es que si se dan cuenta, ya hay menos niños. Sí. Se empieza a ser más grande a partir de los 10 años en adelante. ؟ Sí. Bueno. Vaya, sí. Les dejo las conclusiones, véanlo. También en esa etapa de los 14 a los 19 años, hay más embarazos en adolescencias y casi la mayoría de la población se hace más grande. Y puede ser que también hay más hombres, nacimientos hombres. Sí, de hecho. ¿Qué tal, Lele? ¿Qué les parece? Véanlo. Ahorita les pongo otras gráficas para que veamos comparaciones. Ahora les voy a mostrar el comunicado de prensa del 24 de enero del 2022. De enero a junio del 2021, ¿principal causa de muerte? ¿Principal causa de muerte? COVID. ¿Qué quiere decir COVID? COVID. No lo sé, profe. Sí sabemos, nos dijo. Yo les dije. Sí, nos dijo. ¿Ven cómo todos? ¿Les entra por aquí, les sale por acá? No. La enfermedad del coronavirus. Ajá. COVID quiere decir coronavirus disease. O enfermedad de coronavirus. ¿Ya ven, licenciados? El inglés funciona y sirve. Say yes con el inglés. Ahora sí, vámonos a ver las principales causas de muerte. Estas de aquí. A ver, les voy a mostrar. De este lado, donde estoy apuntando con el láser. Esto es de los dos. De este lado es puro hombre. Y de este lado es pura mujer. Vamos a ver. Sí. Ahora. COVID-19, principal causa de muerte de todos. Y lo mismo, más hombres que mujeres. ¿Por qué? No uses cubrebocas, no sirve para nada. La enfermedad es del corazón. Aquí entran, por ejemplo, hipertensión. Aquí entran, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Ahora, esto está llamativo. Diabetes mellitus 38 y 36. De aquí también me vuelve a brincar. Yes. Tumores malignos. Cáncer. Pero hay más prevalencia en mujeres. ¿Por qué hay más? ¿Serán por los productos? ¿Serán por qué? ¿Qué creen que sea? Por la mama, cervix. Porque ellos hormonalmente están más expuestas que nosotros, los hombres. Siguiente. Ahora sí, influenza y pneumonia a los dos. Y aquí, enfermedades del hígado. Alcoholismo. El chupirul, ¿no, Esther? Sí. Sí. Y acá, mira, enfermedades cerebrovasculares. ¿Quién se enoja más? ¿Las mujeres? Ya se enojó Arely. Dice, no, ya me pasaron. Ya me hicieron pasar coraje. Dí la Arely. Ya me hicieron enojar. El bochorno. El bochorno. No, ya me hicieron enojar. Muy bueno, Arely. Imagínense. 2021. Ay, perdón. Vas a un perro. Perdón. Este, enfermedades del hígado. Vean otra vez, agresiones, homicidios, accidentes. No te preocupes, es buena idea echarte tus alcoholes sin manejar. No te preocupes, es inteligentísimo. Y ya después ustedes miren el chupirún. Ya que vieron de que nos morimos, la cuarta causa de muerte es la que me llama la atención. Temores malignos. Y esto es importante, licenciados. Porque nuevamente, si conocemos de nuestra historia. Si nosotros conocemos de nuestra historia, estamos destinados a no repetirlo. Piénsenlo bien, todo. Todo es importante que lo sepan. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Norma oficial mexicana que corresponde o se relaciona con cáncer de mama. Porque como historia y como dato. Anteriormente. Gracias. No, como dato, anteriormente la NOM 014-1994, SSA 2-1994, Ustedes ya saben esto, licenciados, porque es SSA 1, SSA 2 y SSA 3, y va a venir el examen de NOM. Hombre, ¿cuántas cosas han aprendido conmigo, licenciados? Lo malo es que no se acuerdan. Sí, sí. ¿Por qué es SSA 2? ¿Por qué es de prevención? NOM 030-SSA 2, licenciados. Me voy a enseñar con sus exámenes, ¿sí? Sí, me siguen. Secretaría de Salubridad y Asistencia. ¿Qué es o qué? Pero porque el 2. ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 1? Oigan, ni siquiera se las había dicho. ¿Se las voy a...? Porque abordan la prevención. O sea... Ah, es la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. De la Promoción a la Salud. ¿Quién está a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud? Gatel. Papi Gatel, ¿no? Ok, como dato, y esto es importante. La NOM. SSA 2 es de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Que efectivamente preside nuestro H. HHH, tres veces H, Hugo López-Gatel. La NOM 014-SSA 2994 para la Prevención, Tratamiento y Control de Cáncer del Cuello del Conste. Así decía. Cáncer del Cuello del Útero y de la Mama. Antes era una NOM para los dos tipos de oncologías. Ahora. Ahora. Gracias. 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 ¿Qué es? Caxinoma de mama. Madre. Y si se las explico. Perdón. Si se las explico de esta forma me dicen si la entiendo. El cáncer. El cáncer en realidad lo que es es una célula inmortal hay una muerte celular programada. Si esta célula queda viva y no se muere empieza a modificar en el cuerpo todas las funciones. Podemos decir que el cáncer es una célula inmortal que modifica todas las células en el cuerpo y por ende su función. Si yo se lo explico una persona de esta forma que tiene cáncer y es contador es abogado. ¿Creen que me entienda? Y por eso debemos de matar todas las células que están alrededor de la parte afectada. ¿Cómo lo ven? Sencillo. Claro. Difícil. Complejo. O sea. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Estuvo feo? ¿No te gustó? ¿Sí, Arely? No. Está bonito. Pero. Pero. Explicarlo a un paciente. Pues ya. Lo siento que sí se le. No entiende. Hay que buscar la forma de explicarlo. Esther. ¿Has tenido que explicar lo que es el cáncer? Ya se fue. Ya le dio miedo, Esther. Inti. ¿Ya te vi? ¿Cómo estás? ¿Qué es la definición de cáncer para ti? Bueno, tratar de explicarlo así a un paciente, pues bueno, no no me ha tocado Pero para ti Pues bueno, es algo maligno, ¿no? Obviamente sería la forma de tratar de explicarle que su cuerpo está desarrollando algo malo dentro de sí mismo Entonces igual, como te decía una célula mala que está modificando toda la función de las células del cuerpo ¿Crees que será una buena explicación? Tú dime Sí Eso quiero, licenciados Recuerden que la docencia Ustedes van a estar aquí Ustedes de manera docente deben de enseñarle a las personas cómo explicar las cosas Entonces, ahora Vamos a definir Que sí En ley general de salud Tenemos algo que se llama materia de salud de salud general Entre otros rubros tenemos el diseño organización coordinación y vigilancia del registro nacional de cáncer ¿Habéis escuchado esto? Registro nacional de cáncer según Deadpool Registro nacional de cáncer es un programa permanente y es una base de datos de toda la gente que ha tenido cáncer en su vida Tenemos aquí donde donde vivo una zona muy cercana que le decimos Instituto Nacional de cancerología ¿Lo habían escuchado alguna vez en su vida? Sí ¿Qué habían escuchado de él? Instituto Nacional de cancerología Pues me había tocado escucharlo a mí en jornadas médicas profe Ajá donde ¿Lo habían escuchado? Es un instituto que se dedica nada más a las personas con padecimiento a estudiarlas a control no a controlarlos pues hacer lo que lo que corresponde como ¿Qué más? De vigilar y registrar pero nada más Perfecto Tengo entendido que aquí en Chihuahua hay también Un pero no es Instituto Nacional es un instituto estatal Estatal y escuchamos del nacional y del estatal Ajá Perfecto Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un registro nacional de cáncer que lo que hace es llevar un control de toda la vigilancia tenemos también el sistema nacional de salud ¿Quiénes son parte del sistema nacional de salud? médicos enfermeros especialistas ¿No? El sistema nacional de salud son todos los prestadores de servicio de México todos todos servicios públicos y privados públicos como personas así como también este como personas y también todas aquellas instituciones el gobierno gobierno y privados ahora les voy a hablar del registro nacional de cáncer El registro nacional de cáncer es una base poblacional que se integra de información proveniente del sistema nacional de información básica en materia de salud y contará con la siguiente información anoten estos datos licenciados se necesita información del paciente que se agrupa en los siguientes rubros ¿Qué datos son? ¿Datos relacionados con la identidad? ¿Qué datos son relacionados con la identidad licenciados? Los datos de identidad como sexo edad nombre completo domicilio perfecto historia de ocupación laboral y así como información demográfica me importará saber si a qué se dedica la persona sí ¿Por qué? ¿Por qué? si esa persona llevará una posible cáncer en la piel y trabaja no sé bajo el sol no está ¿Qué tan predispuestas hace a desarrollar cáncer con base en tu ocupación ¿No? Sí Perfecto ¿Sí licenciados todos? Sí ¡Wow! O también eso ¿Qué tal si se dedica y es técnico radiólogo? Las radiaciones pueden producir cáncer a largo tiempo Las personas que trabajan con fibra de vidrio Sí ¿Y piel? ¿Qué tal? También Siguiente Información demográfica ¿Por qué cierta población está desarrollando cáncer? ¿Me funcionaría saber? Por el agua por el ambiente El tipo de sol ¿Qué más? Las toxinas que hay en el ambiente humo ¿Será importante para la salud pública? Sí 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 ¿Para qué? Así me voy a dar yo cuenta de cuándo inició cuándo cuándo Datos de investigación también Sí Sí ¿Y de ahí? ¿El lugar exacto para no confundirse y operar otro que suele pasar? ¿Qué más ¿Qué más? Sí Sí sus familiares han padecido cáncer ¿Qué más? Siguiente información información sobre tratamiento ¿Me funcionará? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que vive ahí que se trata delante de su pequeño y con el fallecimiento de la vida de su pequeño y bueno era interesar Arely se escucha mucho el ruido como que la tele está muy alto Sí No 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 ¿Qué se les ocurre? Es para saber si el tratamiento está funcionando en México ¿No? Porque el cáncer no se transmite Lo que podemos saber es si realmente está funcionando ¿No? Muy bien Son las 6 de la tarde Vayan rápido a su break Coman tomen agüita relájense 6.30 estamos aquí ¿Les parece? Ok Muy bien Por favor tomen agüita relájense Muy bien Vamos Vamos Continuamos Ya hablamos Ya hablamos de promoción a la salud Ya hablamos de cáncer Ya hablamos de principales muertes que se están llevando a cabo aquí en México Vamos a seguir con nuestro sistema o el registro nacional de cáncer Vamos estábamos viendo cuáles son los datos que tenía este registro nacional del cáncer y pues bueno, entre ellos datos estábamos viendo desde el punto de vista de información del paciente estábamos viendo información del tumor porque eso también influye todo este tipo de información también estábamos viendo con respecto al tratamiento para saber si realmente estaba funcionando y pues bueno la fuente de información utilizada sobre todo porque porque no todos los cánceres uno, se desarrollan igual y otro no todos los cánceres se curan igual ok pregunta licenciados ¿cuántas apendicectomías pueden llegar a tener en la vida? ¿cuántas apendicectomías? una colexistectomías una procesos oncológicos en su vida continuo pueden ser varios ¿no? ustedes llegan a un proceso de revisión cuando están tratando el cáncer ¿mandé? otra vez cuando están en un proceso oncológico pueden llegar a ser de varios factores y pues bueno ustedes entran en un proceso llamado remisión ¿qué quiere decir? el cáncer está presente pero ya no se replica ¿sí o no? siempre está presente pero ya no se replica y esto es lo importante verlo diferentes medicamentos diferentes terapias cuando vayan a activar el micrófono igual levanten la mano para que sea más fluido esto sí que encuentres tratamiento que encuentres terapia ok ahí les voy a decir que ahí viene en seguro popular y seguro de bienestar te dice que te cubre por evento por evento por eso les preguntaba ¿cuántas colesistectomías pueden llegar a tener? al en la vida una colesistectomía una pelicectomía el proceso oncológico solo te cubre una vez posterior a eso ráscate con tus propias húmedas insabi y también el seguro popular esto fue lo que teníamos imagínense ¿sabían de esta información? no ahora no yo no está bien toda la información es importante que lo tenga la Secretaría de Salud bueno ahora estos datos ¿por qué nos van a servir? porque nos vamos a dar cuenta de la epidemiología ¿qué está pasando con las personas? norma oficial mexicana hubo una actualización en el 2011 porque ahora se publicó las NOM 041 SSA 2 2011 el cual es para prevención diagnóstico tratamiento control y vigilancia epidemiológica del cáncer de MAM anótenlo licenciados porque SSA 2 nos vamos a dar cuenta con las Gracias por ver el video Contexto Debemos de contar siempre con un contexto Como dicen los chavos La chaviza actual Contexto Payasos Las mujeres mexicanas a partir del 2006 Desarrollaron algo que se llama Carcinoma mamario Nosotros lo vamos a conocer Licenciados como carcinoma mamario Y es la primera muerte de cáncer Que tenemos actualmente Según en el Inegin En el 2009 ocurrieron 4.962 casos 64 casos Perdón, que es el 2% De defunciones Cuarta causa de muerte que tenemos En México, ¿cuáles son? ¿Tumores malignos? ¿Tumores malignos? ¿Tumores malignos? Ok, entonces Cada 14 mujeres mueren casi al día Por cáncer Esto no puede ser posible Licenciados En la última década Lo que se está viendo Es que El cáncer de mamá Ya no se está dando En mujeres En mujeres jóvenes Lo estamos viendo más En mujeres Vamos a decirlo Un poco más adultas Porque lo que estamos haciendo es Ya no nos estamos reproduciendo Muy bien La NOM ¿Qué es lo que busca? Establece lineamientos Para la promoción De la salud Prevención Diagnóstico Tratamiento Control Y vigilancia epidemiológica Del cáncer de mamá La NOM Es de observancia obligatoria Para todo el personal de salud Profesional y auxiliar De los sectores públicos ¿Qué quiere decir? Que todos La debemos de conocer Sea como sea Licenciados Todos la debemos de conocer Gracias Definición de cáncer Ahora sí Según las normas Oficiales mexicanas Licenciados Vamos a conocer El cáncer Como Aquella tumoración Maligna Que se caracteriza Que se caracteriza Perdón Por la pérdida En el control De crecimiento Desarrollo Y multiplicación celular Con capacidad De producir Metástasis La definición Que ya les di Podríamos darle Un contexto extra Diciéndoles Es aquella tumoración Maligna ¿Qué quiere decir? Una célula Que se replica De manera No adecuada Pero se puede llegar A diseminar A otras partes Del cuerpo O a distribuir A otras partes Del cuerpo ¿Les parece? Sí, profe Eso necesito Que tengan Definiciones ¿Qué hace? ¿Qué hace? A mí También Me gusta Como Me gusta Todo Como Me lanza Lo Escucha Mucho La tele Yo tengo Un lanza Con Musa Se escucha Como mucho La tele Ok Siguiente Cáncer Invasor Vamos Vamos a definirlo Como El tumor Que se diseminó Más allá De la capa Del tejido Comenzó Y crecen Los tejidos Sanos Que lo rodean Esto lo vamos a Conocer Como cáncer Invasor Siguiente Cáncer Cáncer De mama Hereditario Condición Transmitida Genéticamente Que incrementa El riesgo De cáncer De mama Los criterios De diagnóstico Este Esta entidad Se menciona Esta entidad Se menciona En el numeral 7.5 Muy bien La definición De cáncer Lo que quiero Es que la tengan Licenciados Muy puntual Por favor Que sepan Cómo le van a Descubrir a las Personas Porque muchos Dicen Maldito cáncer Pero si se dan Cuenta Es parte De la evolución ¿Qué sucede? Que alguna parte Algo sucede En nuestras vidas Que tiene que ver Con la dieta Tiene que ver Con nuestros hábitos Tiene que ver Con lo que Nosotros Hacemos Que altera Nuestra Composición celular Sucede Si sucede Pasa Muy seguido Más seguido Más seguido De lo que Creen Yo sé Que me estoy Adelantando Aquí Licenciados Pero necesito Volverlo A tomar Con ustedes ¿Por qué? Porque tenemos Que hablar De lo que Se llama Cuidados Paliativos Profe Pero es que Nos estamos Adelantando Sí Pero creo Que en estas Condiciones Es importante Identificar Los cuidados Paliativos ¿No lo creen? ¿Qué es lo que Hacemos Con los cuidados Paliativos? ¿Qué preservamos? La dignidad El dolor La dignidad Recuerden La calidad De vida Dignidad Dignidad Siempre 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 Es La dignidad Calidad De vida La va a perder Salud La va a perder Así es Yo sé que sí Pero pues Entre Mejor calidad Tenga Arely Como que se escucha Mucho ruido La tele O algo No No profe Tengo los audífonos Se escucha Del Alrededor Tu micrófono ¿Para dónde está ¿Para dónde está El micrófono? A ver Pégatelo Porque se escucha Algo Alrededor Se escucha La grabación Escúchala Arely Para que veas Porque en serio Se escucha Mucho ruido Sí Se pones Los audífonos Pero alrededor Todavía se escucha Por eso Yo escucho Un perro Ah Ese es mío Ese perro Es mío Ahí Ahí ¿Qué hiciste? Con eso Ya no la muevas Ya Ahí Hasta todos Te escuchamos Mejor o no Sí Ya no se escucha Buyen Ahí Miento Ya Ya Ahí Déjale Ya no le muevas Ahí Con eso Entonces La calidad de vida La va a perder La salud de vida La va La salud La va a perder Vida Esperemos que no Pero hay riesgo De que se pierda La dignidad Si la dignidad Se pierde Se pierde Todo Entonces Es necesario Que ustedes Sepan Qué hacer A veces Quisiéramos decir No Es que Hay que tener Siempre cuidado A la persona Hay que estar Haciendo Todas nuestras Actividades Yo sé Me gustaría Estar haciendo Más Pero no es Tan fácil Saben No es Tan fácil Y por eso Es importante Que sepan Todo esto Ahora Permites Me Elegio Lo Garantizar una muerte natural ¿Qué es garantizar una muerte natural? Establecer y garantizar los derechos de la enferma en situación terminal en relación con su tratamiento Si su tratamiento ya nos dice que es puro analgésico, ¿qué otra cosa también nos funcionaría? Y hay algo que también les digo, siempre nos vamos al dolor pero no nos vamos con el antiemético Antiemético para que no vomite, antivertiginoso Vamos a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo ¿Cuándo sí vamos a poder curar y cuándo no vamos a poder curar? Medios ordinarios y extraordinarios Y una cosa que es defensa de la vida y otra cosa que es obstinación terapéutica Licenciados, vamos a ver Definición Según la Ley General de Salud Gracias Y se los quiero poner desde aquí Permítanme Gracias Cuidados paliativos. Ya vimos estos seis puntos, pero ahora necesito que entiendan. Una enfermedad en estado terminal es todo padecimiento reconocido irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y su pronóstico de vida es menor a seis meses. Dos, cuidados básicos, higiene, alimentación, hidratación y en su caso el manejo de la vía aérea permeable. ¿Qué tal, licenciados? Porque todos nos dicen, ¿cuáles son los cuidados básicos? Bien dicen, mientras coma y beba, que el diablo se la crea, ¿no? Come y mea, que el diablo se la crea, ¿no? Enfermo que come y mea, el diablo que se la crea. Y está aquí, ¿sí o no? Con que se esté limpio, coma, se hidrate. Manejes una vía permeable y ya lo hiciste. Cuidados paliativos. Cuando un cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo, se busca control del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Siguiente, enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad incurable, irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses. Una cosa es enfermo y otra cosa es enfermedad. Ahora, obstinación terapéutica. Adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situaciones de agonía. Obstinación terapéutica. Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo, cuyo perjuicio es mayor que los beneficios y en cuyo caso se podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, al grado de dificultad y de riesgo, los gastos y posibilidades. Un medio extraordinario es una cirugía. Depende la situación. Si la persona lo puede soportar, es un medio ordinario. Si probablemente la persona se encuentre desnutrición, se encuentre en alguna condición que ponga en peligro su vida, será un medio extraordinario. Gracias. 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 Medios ordinarios, los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal, para curarlo y que no constituyen en él una carga grave. Depende de la condición. ¿Están de acuerdo, no? Unos sí me van a poder soportar quimioterapia. Unos no me van a poder soportar radioterapia. ¿Qué lo va a determinar, licenciados? ¿Qué creen que lo determine? El estado general del paciente. El estado general de la persona. ¿Qué más se les ocurre? Los medios socioeconómicos, puede ser. Porque hay unas personas que sí deben de cubrir su tratamiento, como les decía. ¿Qué pasa con el seguro popular o insabi? Cuando no lo pueden cubrir. ¿Quién lo tiene que pagar? El paciente. ¿Qué pasa con el seguro popular? Estos ya son derechos de las personas en situación terminal. Deben de recibir una acción médica integral, ingresar a las instituciones de salud cuando lo requiera, ni pueden dejar en cualquier momento voluntariamente la institución, reciben un trato digno, recibir información clara, consentimiento informado, solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor. En todo momento pueden huir del tratamiento. Todo eso está en la ley general de salud. ¿Lo sabían? Algunas cosas sí. Ahí manejan puros artículos. Perfecto. Esto ya es instituciones de salud, situación terminal, qué es lo que deben de hacer. de qué sucede con las personas, con los médicos, con... Ok, esto quiero brindar. Ya se los había puesto, pero se los vuelvo a colocar. Esto no lo sabe en Obama. Ok, por favor, Artículo 123. Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Perfecto. Ahora, ¿listos? Edgar, ayúdame a leer esto. Espérame, espérame, espérame. Artículo 127. artículo ciento veintisiete artículo ciento veintisiete al que prive de la vida a otro por la petición expresa libre reiterada seria e inequivocada de este siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal se le impondrá prisión de dos a cinco años que sucede aquí licenciados contratan a cuidadores auxiliares para que en la casa le ministren cloruro de potasio o algún otro medicamento échale la mano está penado la eutanasia tengan mucho cuidado con esto licenciados mucho cuidado con esto y así se la gasta la gente y los otros que caemos por querer ayudar ¿Cómo se le conoce esto también? ¿Cómo se le conoce esto? ¿Cuál es lo que? ¿La eutanasia? ¿Eutanasia? La eutanasia es ilenal ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se le conoce esto también? ¿Qué es lo que se le conoce esto también? ¿Qué es lo que se le conoce esto también? Gracias. Por favor, licenciados, tengan mucho cuidado con esto. Sucede, sí, sucede mucho. Contratan a la gente, sí, como no sabe, ahí estábamos metiendo la cucharota. Ya de regreso, cuidados paliativos. Según la norma oficial mexicana 041 SSA 2, 2011 establece que al cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no corresponden al tratamiento curativo, el tema del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Espirituales, sí, dice espirituales. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, creo una persona que se murió y resucitó por nosotros para podernos salvar. Todos sabemos quién es Goku. No, no es cierto. No, era broma, perdón. Era para que se despertara. Ahora sí, ya, regresamos. Perdón que me haya ido a cuidados terminales, pero es necesario que sepamos de cuidados paliativos y enfermos terminales. ¿Por qué? Porque van para allá. Van para allá. Y es necesario saberlo, ¿vale? Denme tres minutitos, permítanme. Voy a poner un poquito de agüita, aquí ya me la acabé. Voy a poner un poquito de agüita. Voy a poner un poquito de agüita. Voy a poner un poquito de agüita. Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se puede decir? ¿Se sume? ¿Se revierte? Cuando tenemos hundimiento del pezón, ¿no? Hundimiento del pezón ¿Qué más? Ya creo ¿Alguien le faltó algo? ¿La coloración de la piel? ¿El tipo de piel que puede llegar a presentar? ¿El tamaño del pezón en la comunicación del pezón? ¿El tamaño del pezón? Naranja Tarea para la próxima clase Necesito Que me practiquen El cómo explicar La autoexploración No se lo explique Pero esperen Esperen, esperen, espérame Arely Mejor Que me hagan un video en TikTok O un video que nada más Ahora sí que expliquen Sí, sí, yo ya estoy No, profe Ya estamos en redes sociales todos En TikTok Yo estoy en podcast, miren Yo estoy en TikTok Aptemos el video y se lo presentamos a usted De manera privada ¿Por WhatsApp? Sí Autoexploración con un sonido Del TikTok Ándele, cuando te quieran una canción Ti, ti, ti Y ahí van a estar Háganlo divertido Para que se lo aprendan Ya no lo sabemos Ya no lo sabemos, profe No, pero ahora quiero Que lo hagan de una manera sencilla El que no se lo sepa Que lo haga Todos Todos lo van a hacer Ahora ¿Qué pasó? Igual Arely ¿Qué tiene? No nos vamos a quitar la ropa Nada más lo vamos a hacer Como se los hace Le decimos al paciente Al paciente Sí Obvio la mujer Sí dice Oye, ayúdame a hacer la exploración Pero yo lo hago Mira, es así Y es así Y es así Pero pues con ropa Claro Yo no pedí sin ropa No me va a salir alguien con eso Muchas gracias Gracias, gracias Pero no lo necesito Muchas veces Tú menos, Edgar No Mira, profe No Yo sí le entendí como No, no Gracias, gracias Hay que especificar Porque usted dijo Que tal cual No, no Gracias, gracias No, no Oigan, estar publicando Ese tipo de cosas Tengan cuidado Por eso Yo decía que no No No, yo lo estoy diciendo Explicándolo No haciéndolo No, yo lo entendí bien Ajá ¿Ya ven? Sí Si no van a ver mis ojos Así ahorita Nada más voy a estar acá Con el teléfono Muy bien Dame ver mis ojos ¿Qué más? Sacó Sacó diez Pero no alboraremos El tema Por favor Muy bien Entonces Esta es la clasificación Y codificación Que un médico oncólogo Maneja normalmente De las tumoraciones De los exámenes Lo vemos de este estilo Un tumor maligno Tumor maligno de pezón Porción central Del cuadrante superior Así es como lo van realizando Tumor maligno de pezón No, no a ver mis ojos Tumor maligno de pezón Tumor maligno de pezón Nuevamente, codificación y clasificación. Así es como se lleva a cabo clasificación y como lo estamos haciendo. Debemos de saber que existen factores de riesgo, factores para poder desarrollar cáncer de mama y se van a distinguir en biológicos, iatrogénicos, historia reproductiva y de estilos de vida. Factores de riesgo biológicos. Sexo femenino. Esto no quiere decir o no condiciona que los hombres también podamos desarrollar cáncer de mama, simplemente que es un poquito más complejo. Envejecimiento a mayor edad, mayor riesgo. Es importante saberlo. Historial personal o familiar de cáncer de mama. Es cáncer heredofamiliar. Antecedentes de hallazgos. Hiperplasia ductual atípica. Imagen radial estrellada. Esto, obviamente, riesgo de presentar cáncer de mama. Vida menstrual desde más de 40 años. Que la menarca sea antes de los 12 y la menopausia después de los 52 años. ¿Por qué? Porque hormonalmente han estado más que expuestos. Densidad mamaria. El tamaño de la mama influye. Sí. Ser portador conocido de los genes BRCA1 y BRCA2. Los que en su momento desarrollaron. Angelina Jolie y alguno que otro famoso. Por eso hicieron una extirpación total de mama, por seguridad. Sí, mande. Una pregunta. ¿Qué pasó? El ponerse implantes. Bueno, si una mujer joven se pone implantes, digamos. ¿Esos implantes no generan, no es un factor de riesgo a determinada edad? Por el momento, no. ¿Densidad mamaria se refiere sobre todo como obesidad? Sí. Te dando cuenta que obviamente crecen las mamas. Hasta el peso. Ok. Pero no es un dato, un dato de alarma. Por el momento, un factor de riesgo no lo es. Lo que sí antes determinaba era el tipo de implante que tenían. Obviamente, si se dan cuenta, son antialergénicos. Ok. ¿Sí? Sí. Siguiente. ¿Yatrogénicos o ambientales? Exposición a radiaciones y anizantes, principalmente durante el desarrollo y crecimiento. Toda esa gente que son radiólogos, ¿cuántas vacaciones tienen al año? ¿Dos? No, tienen como cinco periodos vacacionales, ¿no? Cuatro, mira, dice Eta. Ah, ok. Que yo sepa, sí se van mucho de vacaciones por lo mismo. Tienen que estar diseminando su radioactividad. Permítanme, denme un... No, tener que estarGoada. No, ten Cesarlane. No, tenable datos. Son comentario a Republicans, ¿qué Companies nos harán ser cariños? No, tenable datos. No, tenable datos. Estos ahora están en asistra de iero, ¿qué opinas? No? No, tenable datos. No, tenable datos. No, tenable datos por lo mismo. Gracias. Bueno, también el tratamiento de radioterapia con tórax, en tórax, obviamente el riesgo de presentar algún tipo de cáncer de mama. Obviamente si tienes cáncer de pulmón y están en radioterapia, ¿hay riesgo de desarrollar cáncer de mama? Claro. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, factores de riesgo relacionado con historia reproductiva. Nuligesta Ningún tipo de embarazo Porque podemos tener aborto Podemos tener cesáreas, partos Ningún tipo de embarazo Primer embarazo a término después de los 30 años de edad Terapia hormonal En perimenopausia o postmenopausio por más de 5 años Y pues bueno, debemos de saber una evaluación tímica completa Para poder desarrollar este tipo de situaciones Ahora sí, los que más importan Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida Y son modificables y pueden disminuir el riesgo Una alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra Es un factor de riesgo Dieta rica en grasas Tanto animales como ácidos grasos trans No, trans no quiere decir transgénicos Quiere decir Sobre todo el riesgo Del tipo de grasa que pueden llegar a consumir Obesidad Obesidad Principalmente en posmenopausia Revisen mucho el peso de la gente Yo sé que No debemos de meternos con la imagen De todas las personas Ni tampoco tener la famosa gordofobia Tengan mucho cuidado con esto Sedentarismo Consumo de alcohol mayor a 15 gramos Ardía Tabaquismo Todos estos se pueden Se pueden modificar Sí Y es importante estar al tiro con todo esto Métodos terapéuticos Métodos terapéuticos que en la actualidad se emplean Para tratar el cáncer de mama ¿Cuáles son? Cirugía Radioterapia Quimioterapia Hormonoterapia Hormonoterapia Y también los biológicos Biológicos ahorita son todos estos tratamientos que están llevando con Con nuevas estas enzimas Pero que ya se pasaron hasta 100 puntos experimentales Ahora les voy a enseñar el proceso de tumoración ¿Cómo es? Porque ahorita nos vamos a ir a revisar La Nom 014 Tomen agua Profe Necesito pedirle permiso Sentarme a las 7 Porque me toca trabajar a las 8 Cuidado Gracias profe Bye ¿Listos? 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 Proceso de tumoración ¿Cómo es? Inicia Y de hecho así es como se debería llevar el tratamiento Tenemos una tumoración Y encontramos una Nodularidad Asimétrica Lo que hacemos es Vemos cuáles son los factores de riesgo Si tiene factores de riesgo de menos de 35 años con antecedentes familiares O más de 35 años Si nos interesa Si tiene menos de 35 años sin antecedentes familiares Revisar en 6 semanas Porque puede ser un nudo cualquiera Que de repente se formó un quiste Sin embargo cuando hay más de 35 años tenemos que referir Revisamos en 6 semanas Si persiste se refiere Si desaparece se tranquiliza la persona Siguiente Examinamos No hay tumor Tranquilice Y revalore Hay una tumoración Examine Tumoración Refiera Y esto tiene que ver por ejemplo con la exploración Si vieron una nodularidad en las axilas Ya hay que referir Si es menor de 35 años con antecedentes familiares O mayor de 35 años Independientemente de antecedentes familiares Si nada más es nódulo Y tiene menos de 35 años Si no hay antecedentes familiares No es necesario Ahora ¿Cuáles son los antecedentes de retrofamiliares Que aumentan el riesgo de cáncer de mamá? Varios pacientes de la misma familia Especialmente si son afectados antes de los 50 años de edad Familiares cercanos con cáncer de mamá bilateral Familiar hombre cercano con cáncer de mamá Casos de cáncer de mamá o de ovario En parientes cercanos de una misma familia Vac專ines de mamá No se puede comprense de mamá Incluso que, ¿qué te puede comprense de mamá Mararás kadar En parientes cercanos con cáncer de mamá Caral Otro diagrama que tenemos es cuando tenemos una mastografía Tenemos nuestra mastografía y tenemos mastografía el nódulo y hacemos ultrasonido Si detectamos que es un ultrasonido quístico realizamos una punción Después de la punción vemos si el diagnóstico es maligno benigno Si fuera benigno se da vigilancia Si es maligno se inicia tratamiento A diferencia de un ultrasonido y se detecta sólido se genera biopsia En cuanto a biopsia vemos si es benigno o maligno Si es maligno clasificamos y posteriormente iniciamos tratamiento En benigno solamente se hace tratamiento puede ser una extirpación total y después damos vigilancia Se quita el cáncer Se genera remisión ¿Cómo van? Veinte minutos Ya vamos a terminar Vamos bien ¿La función la puede hacer cualquier médico en el consultorio? Tenemos que ir a quirófano siempre No Gracias. ¿Visto? Un. Un. Ahora. Vámonos. No. 014. Esto es carcinoma mamario. Gracias por ver el video. Gracias. Esto les quería mostrar. Tenemos una modificación a la norma y esto se hizo el 6 de marzo de 1998. Tuvimos una modificación y por eso se creó en el 2011. O bueno, se creó desde 1998 la norma relacionada a cáncer de mama. Pero ha sido la que más se ha actualizado. ¿Cuándo se modificó, profe? En 1998. ¿Cuatro? Es que yo tengo la información de 1994. ¿La última de cáncer de mama o la de cuello uterino? Cuello uterino. La de cuello uterino. Sí. 1998. Ahora, vean. Anteriormente se llamaba para la prevención, control y tratamiento de cáncer del cuello del útero y mamario de atención primaria. ¿Por qué le habrán quitado cuello del útero? Cuello del útero. ¿Creen que ahí nada más se desarrolla el cáncer de mama? No, yo no. ¿Qué creen los demás? ¿Qué creen los demás? Voy a ser más específica solo para eso. Para el cérvico uterino. Y como ya está cambiando, ya no más quitarla de mama y hacer solo una norma específicamente para cada. Excelente. El cáncer. Ahora lo siguiente, hasta cambia, ¿no? Porque dice uno, prevención, tratamiento y control. Y a ver si yo les digo prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control y vigilancia epidemiológica. ¿No cambia todo? Estos datos históricos, licenciados, es importante que lo sepan. Aquel que no conoce su historia. Está destinado a repetirla. Entonces, ¿qué modificaciones fueron las que se hicieron? Pues obviamente se hace, se piensa o se hace la modificación de todos los casos y pérdidas que tuvimos en ese tiempo. Ahora vamos a ver las definiciones de biopsia. Esto queríamos que viera como la diferencia, ¿saben? Biopsia es extracción y examen microscópico. Con fines diagnósticos de tejidos u otras materias precedentes desde un organismo vivo. ¿En cáncer de mama había biopsia? ¿Por qué en el cáncer cervicoterino sí? ¿Qué sucede con el cervix? ¿Qué es lo que hace mes con mes? La menstruación. Pierde todo el tejido granular. Lo que hace es que mes con mes se va regenerando. Por eso es que se tiene un proceso de menstruación. Cáncer igual, tumor maligno en general, que es pérdida del control de crecimiento y división de las células que pueden invadir y destruir estructuras adyacentes y propagarse a sitios alejados para causar la muerte. Me gusta más esa definición. ¿Cómo la mejoraría? Pues nada más una modificación de las células que genera un control de crecimiento anormal y una división de células que puede invadir a otras partes del cuerpo. Me gustaría más como para las familias. ¿Qué les parece? Siguiente, carcinoma in situ o aquel carcinoma que se encuentra en la lesión del epitelio por parte del aspecto celular del carcinoma. No es invasivo, pero podemos darnos una idea. Le voy a bajar un poquito más. Criocirugía. Criocirugía tiene que ver con disminución de la temperatura de la zona para poder quemar y en específico poder identificar. Siguiente, displasia. Anomalía de desarrollo con pérdida de estructura de epitelio con alteraciones en la oncología y componentes celulares. ¡Gracias! Siguiente, hibridación, prueba diagnóstica basada en el reconocimiento e identificación de la estructura homóloga del DNA de un organismo celular. Neoplasia, nueva formación de tejido de carácter tumoral. ¿Qué examen se tienen que realizar cada seis meses? Papá Nicolau. Perfecto. Les voy a enviar por WhatsApp un video para que lo vean con detenimiento porque de hecho ya estamos en tiempo y va a tardar un poquito. Muy bien, entonces, dudas para la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Recuerden, es exámenes, son seis exámenes. Ya les dije los temas. Vamos a dar un repaso de un tema y examen. Diez preguntas, repaso de tema, diez preguntas, repaso de tema, diez preguntas y así. Y nos la llevamos rápido y listo, sale la clase. Va a estar un poquito movida. Por favor, vayan previendo las situaciones que se pueden llegar a suscitar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas? Ay, no lo descargué. Bueno, ahorita se los envío. Me gustó mucho ese video. Está como muy sencillo. Si tienen algún comentario, díganlo ahora o callen para siempre. ¿Vamos bien? Ya vamos a la sesión número 15. Ya vamos a terminar. Está yendo como agua esto. Ya llevamos más de un año tomando clases. Lo siento como mi bebé. Voy a subir la clase a YouTube. Por favor, envíenme mensajes si no aparece. Ya tengo más tiempo, así es que voy a retomar su grupo de Classroom para estar subiendo información. ¿Vale? Cuídense mucho, descansen. Ya se ven todos cansados y están así todos. Ya ni yo que llevo desde las 8 de la mañana dando clases. Pero ya vénse a descansar. Están viejitos. Cuídense mucho. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.